Muy buenas chicos, bienvenidos ¿Por qué no he hecho el sorteo gamer? Primero que nada chicos, me disculpo de verdad No me ha quedado el tiempo, el espacio para hacer el sorteo Aquí pues, para que no se me olvide He apuntado una agendita a cuáles son los motivos Para irlo leyendo chicos Nuevamente pues, les pido una disculpa Ya sé que ya llegamos hace rato los de mis suscriptores Pero crean que no me ha dado el tiempo No me ha dado sobre todo el espacio, el momento exacto para poderlo hacer Y bueno, el primer punto que les quiero contar chicos Es que no se preocupen, si voy a hacer el sorteo Yo sé que ya llegamos a los 2000 suscriptores Yo les voy a cumplir como palabra de youtuber Que quiere salir adelante en el canal El primer punto chicos, es el internet malo ¿Qué pasa con el internet? Yo tengo un internet de 30 megabits de velocidad de descarga Y 5 de carga, pero ¿qué sucede? Una vez chicos, acaban de unos primos de una mujer Entonces ellos se llevaron la clave wifi en el celular Ellos viven en este mismo conjunto Estoy casi seguro que ellos le dieron la contraseña De algún modo a las otras personas A los otros chinos Y estoy seguro que más de uno está pegado a nuestro internet Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando trato de hacer streaming Se cae el internet totalmente El juego sigue ejecutándose Por ejemplo, Fortnite sigue ejecutando bien Pero el video empieza a parpadear Como que se detiene un pedazo Vuelve y carga Se detiene, vuelve y carga Esto es básicamente lo que me está pasando en el momento De verdad que es algo que me ha molestado bastante Porque como les mostré en un video Yo ya tengo todos los periféricos gamers comprados Aquí no tengo nada Bueno, les muestro Aquí tengo la de además de tipo Fortnite Que esa puede entrar en el sorteo También tengo el mouse inalámbrico, chicos O sea, aquí tengo muy poquitico También tengo el último combo gamer Que es este, chicos El combo gamer que tengo O sea, en este momento yo podría Aunque sea entregar un regalo Así que en este momento, chicos Les voy a explicar Básicamente cómo va a ser el sorteo Así que sí, chicos Tengo muy poca tecnología en este momento A mi alcance Por eso es que no he podido hacer realmente el sorteo Vamos a ver cómo nos va Bueno, segundo punto Del por qué no he hecho el sorteo, chicos Estoy trabajando en este momento Por más que monetice el canal No he podido coger mucho, mucho dinero Así que los pagos son muy pocos Alrededor de 0,80 centavos de dólar Créanme que muy pocas veces cojo un dólar al día Así que es muy poco dinero No he podido cobrar los primeros 100 dólares Créanme que si yo ganara mucho dinero en YouTube Pues qué necesidad tendría a trabajar Pero no es el caso, desafortunadamente Pero para allá vamos Y sí, chicos No puedo vivir de YouTube Me toca trabajar Me toca tener ingresos Lógicamente cuando me llegue el dinero YouTube me va a ayudar bastante Pero por ahora hay que seguir dándole duro al trabajo Tercer punto, chicos Estoy en un proyecto de negocio Estoy para abrir un negocio de accesorio y tecnología La verdad que estoy en esto desde octubre No he podido abrirlo porque he tenido algunos inconvenientes He estado, sí, algunos problemas Nada que no se pueda solucionar Lo importante es que hay salud Hay ganas de hacer las cosas Pero pues por varios inconvenientes No he podido abrir el negocio, chicos De verdad que ha sido algo que me ha dado duro Porque yo quiero abrir este negocio Vendir accesorios Todo lo que es periféricos Todos los unboxing que yo hago Es porque he conseguido estas cosas Y quiero venderlas, chicos Tengo acumuladas, yo qué sé Dos millones de pesos colombianos En mercancía Pero bueno, eso es otro punto Antes de pasar al cuarto punto, chicos Les quiero comentar He tenido algunos inconvenientes personales Como les digo, no es nada malo Pero realmente me ha afectado un poco Pero bueno, ya vamos para adelante Vamos a seguir leando duro al canal Y todo, los videos no han estado constantes Pues porque Por la misma razón De que he tenido inconvenientes Ya sé que nos falta el video Del GTA V original La verdad que va a estar buenísimo, chicos Ya por ahí lo he estado grabando Desafortunadamente, como les digo No he tenido muy suficiente tiempo No se ha dado los espacios Para poder hacer tanto video Que tengo pendiente Y bueno, chicos Básicamente, cuarto punto Es pedirles nuevamente disculpas De corazón, créanme Que yo quiero hacer el sorteo Voy a hacer el sorteo Porque hemos llegado a los 2.000 Y bueno, algo que les quiero comentar Importantísimo En este video Los que me comenten Hola Soy de tal país Quiero participar ¿Y qué es lo que quieren? Algo que les quiero comentar Es que para los que son Fuera de Colombia, chicos En este momento Los que vienen fuera de Colombia Sea la nacionalidad que sean Les voy a regalar Entre 20 a 25 dólares Ya que enviar los periféricos O sea, el envío de estos Puede valer mucho más Que lo que vale el mismo artículo Entonces, ¿qué sentido tendría Enviarles el artículo Cuando me va a valer demasiado El envío? Más bien les regalo El dinero más o menos De lo que vale el combo Los periféricos Y ustedes ya verán Si compran un periférico O si quieren ¿Qué quieren hacer con el dinero? Lo que quieran No me interesa Yo cumplo con el ganador Por fuera de Colombia De darle el dinero Y ya verán ¿Qué hacen con él? Y para los que son de Colombia Chicos, no importa Ustedes me escuchen Hola, quiero participar Soy de tal país Los que son de Colombia Si les hago llegar Por cualquier tipo de empresa Que haga entregas No pasa nada Yo pago el envío Ahí si le envío El combo gamer De tecla y mouse Mala diadema ¿Listo? A Colombia Si les entrego el sorteo Y voy a mirar chicos Si para aquí A Ibagué Solo para Ibagué Entrego un mouse gamer Que ese sería yo personalmente Entregarlo Así que todas las personas En este momento Que sean de Ibagué Y estén viendo este video Vamos a participar Porque el que gane chicos Le estaré llevando El mouse personalmente A su casa Y uno que otro De pronto Detallito extra Alguna sorpresa curiosa Y bueno Nos veremos en persona Y veremos que pasa Y bueno chicos Básicamente este ha sido el video Quería comentarles Por qué no he hecho el sorteo De verdad De corazón Les pido disculpas Si lo voy a hacer Por favor Ténganme un poquito de paciencia No creo que lo pueda hacer Este mes la verdad Espero equivocarme Porque como les digo He empezado a trabajar Estaba trabajando por ratito Un día sí Un día no Con logística Pero ahorita Tiene un trabajo Que me toca básicamente Todos los días Creo que hasta algunos domingos Me tocará Y bueno chicos Tocase que le ando duro a esto Y continuar Porque no hay de otra Muchas gracias chicos Espero que se suscriban al canal Y hasta la próxima Por favor atentos A publicarme Porque los que me comenten En este video Son los que van a participar Chao 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 ¡Gracias!